A los que estamos pagando, los 10 centrares de la justificación de los comandos, ¿cómo se están yendo? Muy buenas tardes, gusto de saludarlos desde aquí, a la parte del costado, desde el edificio del Ministerio Público. Pues acá estamos nosotros, mi nombre es don Augusto Jorge, ya llevamos ya más de 15 días en que estamos acá manifestando o protestando. Pues acá estamos en defensa a la democracia, porque hemos visto el rompimiento, el orden constitucional, también se ha corrompido lo que es la democracia y la cooptación del Estado que se está llevando a cabo estos días por los fiscales, en especial a la señora Consuelo, al señor Curuchichi, y a estos dos más se suman, al juez Efredo Rillana y también a Cinte Monterroso. Pues de eso estamos aquí, nosotros venimos acá en defensa de la democracia, y nosotros acá pues estamos como pueblo de Chichicastenango y acompañándolos los otros pueblos mayas. Las calles y en las plazas, hasta ahora no quiere retirarse, con su corazón oscuro amenaza con quedarse. Por todos, grupos de, porque salen de MAM, de Xinka, de Garifuna, de Quiché, pues sabemos como unos 12 grupos mayas estamos acá, es decir, y más organizaciones mayas también, hasta que renuncien a estos fiscales. Nos falta, la verdad nos falta todavía porque, pues a estos fiscales no se den atrás, por supuesto, pero creo que está todo el mundo que renunció un ministro. Para nosotros es un buen mensaje que renunció un ministro. Y yo debo de dar gracias a Dios porque este señor ministro es ciudadano guatemalteco. Creo que él no obedeció una orden judicial que iba en contra de Guatemala. Creo que si él es un ser humano, entonces es de aplaudir esa decisión y esperamos a estos cuatro funcionarios que lo hagan lo mismo por el bien de Guatemala. Claro que sí, porque íbamos, veníamos por dos, tres días de manifestación, pero ese vaso se rebalsó. Entonces la gente entendió para salir en defensa de su democracia. La gente ya escuchó, no es como dicen ahí el presidente, los fiscales, que somos manejados, pagados, no. Aquí somos autofinanciados, es decir, la gente son de buen corazón, nos traen un poquito de comida, una refacción. Mire usted, da cuenta aquí, se duermen los compañeros acá. Entonces, sí, ese llamado a la conciencia aquí, nadie está obligado de que estamos aquí en defensa de la Constitución. Pues también le diga que ya se salve el amor de este servicio que creemos aquí, por esto, es que nosotros los seres humanos que la semana se les da. ¡No me quiero! ¡No me quiero! Gracias.